Hola cripto amigos, soy Juan Rodríguez. El precio de Bitcoin sigue con esa tendencia de corregir y consolidar. Recientemente llegaba a la zona de los $17,500 dólares y se recupera, se sitúa alrededor de los $18,000 dólares. Hemos hablado de cómo se rompió esa línea de tendencia local y que vamos a una zona de consolidación un poco más extensa. Algunos ven molesto eso, tedioso que estemos consolidando y es lo mejor que le puede pasar al precio de Bitcoin. ¿Por qué? Porque en este punto se comercian más Bitcoin. Ya sabemos que arriba de los $18,000 dólares se ha comerciado más del 10% de los Bitcoin. Eso crea un soporte enorme. ¿Para qué son importantes esos soportes? Para que una vez superemos los $20,000 dólares el ascenso del precio sea sostenido y no que vayamos a los $23,000, $24,000 dólares y nos devolvamos a estas zonas o más abajo. Por eso son importantes estas consolidaciones. Ahora, en el video anterior les hablaba del indicador ASOPR y lo vamos a repasar porque ya viene bajando y va en busca de esa línea de tendencia o la línea del ASOPR 1 más bien, que es la mejor zona de compra. Vamos a profundizar en esto porque no quiero que pase lo mismo que ha sucedido con el indicador Hashimoto, que ya otros canales hablan de él, solo que no lo profundizan y lo señalan de una forma negativa. No es efectivo en los puntos que citan allí, sino que eso tiene un estudio y sabemos que en este momento ese indicador en su última aparición se ha dado es porque hubo un traslado de mineros que estaban minando en China, en Sichuan. El cobro o la tarifa por electricidad se las han subido porque la temporada de lluvias ha bajado y esto tiene un trasfondo diferente a la capitulación. ¿Que dejan de obtener ganancias o tienen pérdidas? Sí, pero es un poquito diferente al tema de la capitulación y que una vez sale esa señal de compra de ese indicador da unos días para lo que es ir a la compra en cuanto a Bitcoin. Vamos a profundizar un poquito también, vamos a hablar del ASOPR porque es clave en este punto, pero lo vamos a acompañar con otra señal. Ya que esto no es simplemente un indicador, no son indicadores mágicos que cuando aparecen, listo, ya es el momento de comprar. Esto va acompañado de otra información que tienes que anexarla. Ahora, estamos en un punto de consolidación, un punto de corrección, pero las empresas, las compañías, corporaciones siguen comprando Bitcoin. Recientemente, el día de ayer, una corporación, compañía de seguros en los Estados Unidos, lo hacía con más de 5500 Bitcoin. Se añade a estas empresas que están colocando sus reservas o alguna parte de sus reservas, perdón, en Bitcoin. Y que es una bola de nieve que hemos venido hablando y que ese impulso alcista después de los 20 mil dólares o en este momento ya lo están dando las compañías, pero también de los 20 mil dólares se va a convertir en una bola de nieve entre empresas y mayorías tempranas. ¿Qué es lo que nos va a llevar a los precios más altos y qué es lo que les he venido reiterando? Estos tiempos son de bastante oportunidad. Ahora, ¿cuál es la síntesis de esto? Que Wall Street o las empresas público-privadas siguen llegando a Bitcoin. Aquí la diferencia es que ellos seguramente no tengan los mismos ideales de los Bitcoiners, del por qué tenemos Bitcoin. Y con esto no quiero que se parcialicen las personas, o sea, o eres un Bitcoiner o eres un inversionista. Puedes ser las dos cosas, solo que debes llevarla de buena forma y entender el concepto que tiene Bitcoin como dinero, que es lo que te va a servir como un salvavidas económico, sobre todo a 2021, cuando vienen todas estas acciones que van a tomar los gobiernos en relación a ese dinero que gastaron este año por el tema del COVID-19. Bitcoin te va a servir mucho para 2021 y para los años venideros. Vamos a hablar de eso. En el corto plazo y en una temporalidad de días, vemos cómo efectivamente la línea de tendencia local que traíamos aquí es de los 11 mil 200 dólares que se venía respetando, pues ya fue rota y en este momento estamos es hacia una zona de consolidación. Entonces esto de aquí también ya lo quitamos. ¿Qué esperaría yo? Que estemos consolidando con tendencia a la baja, donde la mejor zona de compra posiblemente no la de entre los 17 mil dólares y los de 16 mil dólares. ¿De dónde saco yo esa afirmación dentro de esta consolidación que tiene tendencia a la baja, pero que es lateral? Una consolidación es lateral. Bueno, y eso lo saco de este indicador ACE OPR, el cual, esta línea amarilla es obviamente el indicador, pero sabemos que se ha lanzado a la baja y él va a ir a buscar aquí el equilibrio, en el nivel ACE OPR 1, que es esa línea negra horizontal que observa. Que cada vez que el indicador llega allí, nos muestra esas mejores zonas de compra en referencia a donde el precio va a ir, que es la línea negra que estamos observando también. Ahora, aquí quiero especificar, ¿qué mide este indicador? Bueno, es sencillo, mide las ganancias o pérdidas de los bitcoins que gastamos los titulares, dependiendo al precio que lo compramos, si lo estamos vendiendo en pérdidas o en ganancias. Aquí lo estoy midiendo desde el 2016 hasta el 2020. Y el indicador es muy bueno para identificar las tendencias. ¿Cómo lo hace? Cuando la línea amarilla se sostiene arriba de la línea negra del ACE OPR 1, nos dice que estamos en una tendencia alcista. ¿Por qué? Porque el promedio de las personas que están vendiendo sus bitcoins lo hacen en ganancias. Cuando la línea amarilla pasa a la línea negra y va aquí a la parte baja, todo esto que obtuvimos aquí en 2018 y en parte de 2019, inclusive de 2020, nos dice que el promedio de las personas que están vendiendo bitcoins lo están haciendo en pérdidas. Y es por eso que cuando el indicador va hacia arriba, nos dice que el promedio de las personas que están vendiendo en ganancias, una vez él hace esta consolidación, cosa que estamos haciendo ahora mismo, empieza a retroceder porque es una consolidación bajista y nos lleva a mostrar esa mejor zona de compra, que es muy ideal para los que vamos a mediano plazo. Entonces, midiendo nada más lo que es el año 2020, esta información me muestra que aún los vendedores, los titulares de bitcoin que están vendiendo en este momento en promedio, lo están haciendo en ganancias. Por lo general, el punto de equilibrio se encuentra aquí, en el EISOPIAR 1. Por eso este indicador debe bajar muy cercano a esta zona o inclusive traspasarlo como lo ha hecho por aquí en los primeros de septiembre donde nos decía que la zona de los 10 mil dólares era mejor ese punto de compra. O aquí, en mayo de este año, cuando el precio estaba alrededor de los 8 mil 800 dólares, nos decía esa es la mejor zona de compra referente a donde el precio va a ir en el mediano plazo. A medida que el indicador siga bajando aquí, ya podré precisar más aún el precio donde estimo que sea la mejor zona de compra. Acuerdo mi perspectiva, me puedo equivocar, por favor saquen sus propios análisis. Y esa mejor zona de compra para cuando el precio de bitcoin otra vez empiece a despegar, no el punto más bajo, sino cuando empiece a despegar, la pueden acompañar de una media móvil de 200 periodos en temporalidad de 4 horas. Fíjense que en este momento ya la testeamos, pero quiero invitarlos a que miren qué pasa cuando la testea en ocasiones anteriores. Va muy ligado con lo que es el indicador que les acabo de mostrar. Fíjense que aquí, para agosto, el precio de bitcoin ya había ido al alza, testeó esta zona, digamos que la consolidó y finalmente cuando hizo ruptura a la baja, aquí estuvo respetando como techo esa media móvil. Y finalmente, cuando hizo ruptura, aquí ya anunciaba esa tendencia alcista que se venía, o ese más bien, ese despegue en el precio de bitcoin. Aquí sucedió, y también si ustedes se fijan, aquí en el punto de a finales de julio de 2020, también nos señaló ese punto de despegue, que cuando el precio de bitcoin en temporalidad de 4 horas hizo la ruptura al alza, el precio se fue al alza. Pero fíjense que antes de eso, por aquí había hecho ruptura a la baja y empezó a respetarla como el techo. Una vez realmente hace el quiebre, se va al alza. Entonces aquí yo esperaría lo mismo. ¿Qué esperaría? Algo similar a esto. Que vulneremos por debajo de esa media de 4 horas y estemos allí respetándola, respetándola. Y en el momento en que hagamos ruptura, es que ya estamos listos para dar ese siguiente impulso al cista. Esto es complementario al indicador AISOPIAR y obviamente sí es un indicador técnico. En cuanto al indicador Hashredon, sé que han habido otros canales en YouTube que han sacado esta señal o esta circunferencia azul como el momento de compra y la mejor señal o lo más alcista que puede ocurrir. Y eso no es de esa forma. Este indicador hay que saber de dónde sale. Estas dos líneas que observan aquí, la verde y la gris, son dos medias móviles del Hashrate de Bitcoin o del poder de cómputo que hay. Cuando se cruzan, nos dice que hay una disminución de los mineros de forma notable. Y por eso hay una capitulación. Ya que ellos apagan porque no son rentables y tienen que vender parte de sus Bitcoin. Y hablo de un sector de los mineros. Ahora, en este punto esta señal ha salido por un traslado de mineros en Sichuan, en China. Que debido a que se terminó la temporada de lluvias, se vieron obligados a mover sus equipos a otras zonas donde sean más rentables. Entonces, esta información va ligada con el poder de cómputo o Hashrate que les estoy mostrando acá. Fíjese que ese indicador salía aquí a los finales de octubre porque la disminución o la cantidad de cómputo que hubo fue notable. Aquí me lo muestra esta línea amarilla. De momento se ha ido recuperando, sí. Pero hemos visto cómo las ventas de mineros recientemente se han hecho representativas. Y este espacio de recuperación es lo que nos dice, o por qué yo digo que cuando sale esta señal, siempre hay unos días para comprar Bitcoin. Ejemplo, aquí, en esta señal que nos lanzaba por aquí a finales de 2019, porque este es un indicador muy raro que suceda. Nos la lanzaba aquí alrededor de lo que fueron los $7,500 dólares. Pero después de eso, en unos días, el precio fue a corregir aquí a los $6,700 dólares. Da unos días para comprar. Ahora, es claro que cuando estamos en una tendencia alcista, la mejor zona de compra es cuando sale el indicador aquí en la parte roja. Para ese momento, estábamos alrededor de los $13,000 dólares aproximado en precio de Bitcoin. Después, él vuelve a dar esta señal de compra, pero da un momento de descanso a que se recuperen los mineros como les mostraba. Por ende, estos indicadores, hay que acompañarlo de información de cómo se encuentra el hash rate, si ya se recuperó a los niveles en que veníamos. Y de indicadores, como el ASO PR que nos dice o nos muestra ese equilibrio cuando se llegan entre vendedores y compradores en cuanto a las salidas de Bitcoin gastadas. Por ende, cuando veamos este gráfico en unos meses, seguramente esto va a ser una muy buena zona de compra. 3, 4 meses porque el precio va a estar alrededor de los $30,000 dólares. Pero recuerden que siempre da unos días para comprar. Hay que ser paciente si quieres buscar la mejor zona de compra. Ahora, que mientras que salió esta zona de compra aquí en los $18,600 dólares, $700, y los $18,000 o $17,900 que nos encontramos, pues no hay mucha diferencia si tú vas a esperar a los $30,000 dólares para volver a vender Bitcoin. Ahora, si estás buscando una señal demasiado alcista para Bitcoin, esa fue la que sucedió el 11 de mayo de 2020, cuando ocurrió el tercer halving de Bitcoin, que no es más que se disminuye a la mitad la nueva emisión de los Bitcoin. Antes de esta fecha se emitían $1,800 Bitcoin al día aproximadamente. Después de esa fecha se emiten $900 Bitcoin. Al haber más demanda y menos Bitcoin en el mercado, pues el precio tiene que ir al alza. Y lo que ha ocurrido, y que nadie te puede garantizar, pero que nos muestra la historia, es que por ejemplo, aquí con la línea gris, vemos que una vez que sucedió el halving de 2012, después de que ocurrió ese halving, el precio de Bitcoin creció 36 veces. Luego de ello vino una corrección. Después del halving de 2016, identificado con la línea verde, el precio creció 17 veces. Aquí fue cuando llegó a los $20,000 dólares. Después de eso vino una corrección. El último halving ocurrió en mayo de 2020. Y aquí vamos, con que crezca 10 veces, el precio de Bitcoin nos va a llevar alrededor de los $80,000 dólares en precio por Bitcoin. ¿Y tú te preguntas de dónde van a venir esos compradores? Creo que la cosa es demasiado evidente. Entre ellos, gran parte de ese impulso lo están dando las empresas privadas y públicas. Les decía, esta compañía de seguros en Estados Unidos compró el día de ayer $100 millones en Bitcoin. Más de $5,500 Bitcoin. Se añade a todas estas empresas públicas, privadas, fondos de inversión que tienen Bitcoin. Y que definitivamente están impulsando el precio. Ahora, algunas la hacen en el mercado OTC. Por eso no se refleja en el corto plazo para el precio de Bitcoin. Pues esta empresa, MicroStrategy, lo hacía a través de Coinbase. Por eso sí ayudó en mucho desde los $12,000 dólares al alza en el precio de Bitcoin. Pero que en este momento sabemos que sí, hay holders, personas que han comprado Bitcoin hace 6 meses. Y en este momento lo están vendiendo. Ya se han reducido las ventas de buena forma, como he venido actualizando la información. Pero aún varios holders y varios titulares de Bitcoin lo siguen haciendo. Y eso es lo que mide el indicador isopiar. A medida que estas ventas se reduzcan y la oferta aumente, se encuentra esa línea de equilibrio. Y ahí es cuando viene la mejor zona de compra en referencia al mediano plazo. Y por último, sé que muchas personas ven al sector de las criptomonedas como inversión. Pero tienen que tener algo muy en cuenta. Fíjese que, por ejemplo, en los últimos 7 días, durante esta corrección, Bitcoin ha corregido alrededor de un 5%. Si ustedes se fijan, las demás criptomonedas o monedas digitales, tokens, han corregido en una mayor proporción. Y eso es porque aquí hay más especulación de la que hay en Bitcoin. ¿En Bitcoin también hay especulación? Claro que sí. Pero en el resto del mercado hay aún mucha más especulación. Ahora, ¿no quiere decir que con esto no haya oportunidad de inversión en las demás criptomonedas? Claro que sí. Recuerden que por allá en septiembre, cuando el precio de Bitcoin se devolvía a los 10 mil dólares, hablábamos de cómo era la oportunidad de comprar LINK a menos de 8 dólares. Cardano a menos de 10 centavos de dólar. Inclusive menos. Polkadot a menos de 4 dólares. En este momento, seguramente, el mercado en esta corrección les vuelva la oportunidad. No de comprar LINK a 8 dólares. Seguramente ya lo encuentren abajo de los 10 dólares, entre los 9 y los 10 dólares. Cardano, otra vez van a tener la oportunidad de comprarlo cerca de los 10 centavos de dólar. Polkadot, abajo de los 4 dólares. Son proyectos donde hay mucha especulación. Pero tienen un producto y a un mediano plazo puede ser bueno comprarlas. Pero cuando hablo de mediano plazo, es que por ejemplo, el tema de LINK. Acuerden que para ese septiembre llegaba inclusive abajo de los 8 dólares. Yo hablaba de comprarlo en los 8 dólares. Fíjese que recientemente fue a casi los 16 dólares en precio por cada LINK. Pero por eso digo, a mediano plazo. A esto hay que venderlo. Esto para mí todavía es una inversión. Así tenga uso como el oráculo que es. Para mí está en su etapa joven, donde es más especulación que servicio. Ahora, si ustedes miran el precio en Bitcoin, que es la línea amarilla. Fíjese que el precio de LINK no ha hecho más que bajar en Bitcoin. En dólares sí digamos que se ha apreciado un poco. Pero en Bitcoin ha bajado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es mejor tener Bitcoin que LINK en el largo plazo. Yo sé que en estos niveles, en que nos encontramos en los 18 mil dólares. Para que Bitcoin haga un por dos va a ser más difícil. Seguramente, monedas como LINK lo hagan de forma más fácil. Si ustedes lo compran abajo de los 10 dólares. Pero repito, esto es inversión. Y por ende será importante que ustedes vendan cuando haya que vender. Primero sufrirán las altcoins. Apenas Bitcoin empiece a generar ese nuevo ciclo alcista. Y después sí la van a seguir de cierta forma. Mire, por ejemplo, otra forma de obtener utilidades es utilizando Quantfury. Una aplicación que recomiendo para acumular satochis. Que si a ti no te gusta operar con criptomonedas. Bueno, fondeas tu cuenta con Bitcoin. Y lo que vas a ganar en las posiciones. Colocándose ya sea al alza o a la baja. Que yo solo opero al alza. Desde mi perspectiva. Porque estamos en un ciclo alcista. Y no quiero perder. Mi idea es acumular satochis. Pues coloco también posiciones alcistas en esas monedas. Fíjese que recientemente ya había liquidado las que había colocado. Cuando nos devolvimos a los $16,200. He empezado a posicionarme en algunas monedas. Que sé que son fuertes. Y que al alza cuando reaccionan. Lo hacen bien. Por ejemplo, Quantum. Me gusta. Y lo he hecho con algo muy pequeño. ¿Por qué apenas con $50? Porque sé que esta moneda le queda aún por bajar. Solo que en algunas monedas. Que son relativamente fuertes. En precio. Empiezo a asegurar mis posiciones. Pero hablo de esto en este momento. Porque sé que durante esta corrección. Esta lateralización de Bitcoin. Se van a dar oportunidades. De colocarse al alza en estas criptomonedas. Y cuando el mercado se recupere. Y liquide sus posiciones. Seguramente van a tener buenas utilidades. Cuando se las paguen en Bitcoin. Si es que tienes tu cuenta fondeada en Bitcoin. Y tu intención es acumular más satochis. Como lo es la mía. Amigos. Espero que esta información les haya servido. Si fue así por favor. Manita arriba. Replica la información. Y los espero en un próximo.